Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, paz y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Vamos a ver qué nos dijo nuestro amado profeta en un hadith narrado por Abu Huraira, que Allah esté complacido con él. ¿Cómo es la descripción del paraíso? Una parte chiquita. Dice que, narró Abu Huraira, que Allah esté complacido con él. Le preguntamos al profeta Mohammed, paz y bendiciones sobre él. Oh, mensajero de Allah, háblanos del paraíso. ¿De qué está hecho? Y él respondió, un ladrillo de oro y uno de plata. Ladrillo de oro y uno de plata. Y su cemento es el almizcle. Perdón, el almizcle. Sus piedrecitas son rubíes y zafiros. Y su suelo es de azafrán. Aquella persona que logre entrar en él, en el paraíso, disfrutará de una felicidad permanente. Nunca entristecerá. Y además vivirá eternamente. O bien que nunca morirá. Su vestimenta nunca se desgastará. Y su juventud jamás se desvanecerá. Esto es transmitido por el imán Ahmad. Lo ven. Hay muchas partes del paraíso hermosas que nos han descrito en los hadices de nuestro amado profeta. Paz y bendiciones sobre él. Que cuando vemos todo esto, escuchamos, imaginamos, de verdad, nuestra imaginación no llega tan lejos. De tanta belleza, de tanta felicidad, tanto, todo es tan hermoso. Que, ¿quién no quiere ir al paraíso? ¿Quién no quiere ser morador del paraíso? Hermanos, luchemos por alcanzar un día ese paraíso. ¿Cómo? Ya sabemos. Adorar al único Dios por sobre todas las cosas. Amar a nuestro profeta Mohammed Paz y bendiciones sobre él. Seguir la zona de nuestro amado profeta y hacer las buenas acciones. Ser generosos, ser amables, ser respetuosos, tener buen carácter. Un sinfín de cosas increíbles para poder un día ganar el paraíso. Ser generosos, perdonar a los demás. ¿Quién no quiere el paraíso? Yo, yo, todos queremos. Hay que luchar. Todo hay que merecerlo. Hay que ganarlo. Y todo cuesta. Pero si estamos en la guía, se nos hace fácil. Hay que desprenderse del mal. Para que sea fácil para nosotros ganarnos un día. Este bello para él. Ya no está el fíjano. Inshallah. Paz y bendiciones para todos ustedes. Subtitulado por Jnkoil